Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Muy por debajo de la superficie de la Tierra, por ejemplo en los océanos, todavía hay innumerables secretos que esperan ser descubiertos. Cuanto más profundo descendemos en los océanos y en las cuevas, más desconocido y misterioso se vuelve. En este video, conocerás 10 sorprendentes hallazgos que se han descubierto en las profundidades hasta ahora. Déjate sorprender, no podrás dejar de asombrarte. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. La ciudad egipcia perdida Durante mucho tiempo, se consideró una leyenda la existencia de una ciudad en el Antiguo Egipto, llamado Heracleion, que desapareció hace 1.200 años. Sin embargo, desde el año 2000, sabemos que Heracleion existió realmente. Este conocimiento se lo debemos al arqueólogo subacuático francés Frank Godia. Descubrió las ruinas de esta ciudad egipcia, antaño importante, en la parte occidental de la bahía de Abukir, en Egipto. Según los conocimientos actuales, Tonis, como llamaban los griegos a Heracleion, desapareció en el siglo VI o VII. Ahora hay incluso ilustraciones realizadas por científicos que muestran el magnífico aspecto que tuvo la antigua ciudad egipcia. En la zona de investigación, de 11 por 15 kilómetros, además de los templos, salieron a la luz los restos de 64 barcos, enterrados bajo una capa de arcilla y arena en el lecho marino. Se encontraron más de 700 anclas de barcos antiguos, losas de piedra con inscripciones egipcias y griegas antiguas, estatuas de varios tamaños, así como monedas de oro y pesas de bronce. El fenómeno de mar de leche Durante cientos de años, los marineros informaron repetidamente de un misterioso fenómeno que encontraron en alta mar. Durante su viaje, el agua que les rodeaba se volvía repentinamente luminosa y lechosa. Pero durante mucho tiempo, no se les creyó las historias y fueron desechadas como fantasía. Pero no todos se mostraron despectivos. Julio Verne, por ejemplo, probablemente les creyó y en su famosa novela 20.000 leguas de viaje submarino, describió en una escena un brillante mar de leche. Pero los marinos no solo se han encontrado con mares de leche en el pasado. Incluso en nuestros tiempos modernos, algunos han contado tales sucesos misteriosos. Un grupo de científicos quiso saber más y comenzó una investigación. Descubrieron que el mar brillante y lechoso no es el resultado de una imaginación hiperactiva. Las muestras de agua demostraron que había un gran número de bacterias luminescentes o que brillan en el agua. Las bacterias se acumulan en gran número y el resultado es un mar de leche luminescente en medio del océano. El naufragio de Uluburum En el suroeste de Turquía se descubrieron los restos de un barco de más de 3.300 años de antigüedad frente a la costa de Uluburum. Lleva el nombre del lugar donde se encontró y es uno de los barcos más antiguos y valiosos jamás encontrados en el océano. Con el descubrimiento del naufragio, salió a la luz una enorme colección de objetos de la edad de bronce tardía. Los investigadores creen que Uluburum transportó más de 20 toneladas de carga en su último viaje. En el Pesio se recuperaron más de 18.000 objetos, entre ellos joyas lujosas, materias primas y el sello dorado de Nefertiti, la reina egipcia. El descubrimiento de este barco proporcionó a los arqueólogos mucha información sobre la cultura y la sociedad del antiguo Mediterráneo. Pudieron obtener valiosos conocimientos sobre la construcción naval en la Edad de Bronce, las rutas marítimas y las prácticas comerciales habituales de la época, así como la producción de artículos de lujo durante este periodo. La esfera púrpura en el fondo del océano Cuando los científicos estaban navegando con el E.V. Nautilus, frente a la costa de Santa Bárbara, en California, encontraron una extraña esfera púrpura con un sumergible en un cañón a unos 1.500 metros bajo el nivel del mar. Brillaba a la luz del sumergible, pero no eran los únicos interesados en esta esfera. Antes de que los investigadores pudieran recuperar la esfera, tuvieron que ganar la batalla contra un curioso cangrejo, que también quería hacerse con la extraña cosa púrpura. Con la ayuda de un vacío, la criatura fue succionada en un contenedor de almacenamiento y llevada a la nave que la esperaba. Posteriormente, se envió una muestra de la esfera para el análisis del ADN. Sin embargo, el análisis puede tardar meses en completarse. Sin embargo, los investigadores suponen que la esfera es una variante de caracol marino y que el extraño brillo de la esfera púrpura fue causado por una luz del sumergible. La cueva submarina más profunda del mundo La cueva más profunda del mundo es la de Eranica, en la República Checa. Sin duda, tiene 400 metros de profundidad, pero muy probablemente sea más profunda. Un equipo quería averiguar la profundidad real de la cueva. La parte superior de la cueva había sido explorada por buzos durante décadas. Christoph Starnowalski, que dirigió el equipo de investigación, se sumergió a 200 metros de profundidad. Desde allí, se bajó un robot de buceo de otros 200 metros. No fue posible seguir descendiendo porque el cable se había agotado. En el proceso, el robot aún no había llegado al fondo de la cueva. No está claro hasta dónde llegará la cueva. Hasta que la cueva de Eranica sea explorada en detalle, la cueva submarina más profunda conocida era el agujero inundado en el suelo de Italia llamado Pozo del Merro. Sin embargo, la inmersión en la República Checa demostró que la cueva de Eranica es al menos 11 metros más profunda que la del sumidero de Italia. Una medusa inmortal Muchos animales pueden sobrevivir en un entorno duro. Sin embargo, cuando surge algún problema de salud, solo un animal puede apretar literalmente el botón de reinicio. La Turritopsis dorni, una especie de medusa. La vida de esta medusa comienza como una larva llamada plánula. Este primero nada y luego se asienta en el fondo del mar. Se desarrolla en una colonia de poloporos y de ellas surgen las medusas que conocemos. Si el Turritopsis dorni adulto sufre daños o tiene hambre, simplemente da un paso atrás en su desarrollo. Se convierte de nuevo en un pólipo que vuelve a producir medusas. Estas son genéticamente idénticas a las medusas anteriormente adultas. Esto se parece mucho a la inmortalidad. La medusa se conoce desde la década de 1880, pero la capacidad especial de la Turritopsis dorni solo se conoció unos 100 años después de su descubrimiento. El mecanismo celular que hay detrás de esto es de especial interés para los científicos, sobre todo en el campo de la medicina. El cementerio de barcos de las Bermudas Ningún lugar tiene más naufragios que las Bermudas. Es un paraíso para los buceadores y los amantes del snorkel que adoran explorar barcos hundidos y tesoros. Si quieres buscar en barcos más modernos, dirígete al lado oeste de la isla. Los pecios más antiguos se encuentran principalmente en el West End. A día de hoy, hay cientos de barcos dispersos en las aguas que rodean la isla. Los traicioneros arrecifes por los que son conocidas las Bermudas han sido la perdición de muchos barcos. En el pasado, las Bermudas se llamaban incluso la isla de los demonios. Entre los barcos hundidos más famosos se encuentra el Cristóbal Colón, un trasatlántico de lujo español que se hundió en 1936. El Iristo, un carguero noruego, se hundió en el océano solo un año después. El capitán del Iristo había visto al Cristóbal Colón hundido, dio vuelta a su propio barco y chocó con un arrecife en el proceso. Un viejo velero que yace frente a las Bermudas es el North Carolina. Se hundió el Día de Año Nuevo de 1880 cuando se dirigía de las Bermudas a Inglaterra. El controvertido Monumento de Yonaguni Un buceador que quería observar a los tiburones martillo descubrió en la década de 1980 una enorme formación rocosa submarina a 35 metros de profundidad en el suroeste de Japón. Los arqueólogos y los geólogos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo se formó el monumento. Algunos dicen que fue hecho por el hombre, mientras que para otros está claro que es una plataforma de erosión. Otros están convencidos de que el Monumento de Yonaguni tiene un origen natural, pero ha sido trabajado por la mano del hombre. Para los científicos que están convencidos de que fue trabajada por el hombre, las proporciones exactas y los bordes hablan en favor de su tesis. Un bombardero alemán de la Segunda Guerra Mundial Un buzo encontró un raro Dornier 17 en el turbio canal de La Mancha en 2008. El bombardero de medio alcance se utilizó al principio de la Segunda Guerra Mundial. El bombardero alemán, de piel de aluminio, fue derribado frente a la costa de Kent hace más de 70 años en la batalla de Inglaterra. Después de que la recuperación tuviera que posponerse una y otra vez debido al mal tiempo, el equipo de recuperación con grúa y cables no pudo recuperar la mayor parte del avión en una sola pieza. Al principio querían construir un marco alrededor del avión, pero este plan se abandonó. El fuselaje del avión y gran parte de las alas están intactos. También se recuperaron las dos hélices. Todo el avión estaba cubierto de diversos crecimientos marinos y ahora se está limpiando y restaurando. Esto llevará unos dos años. Después se expondrá en el Museo de la Real Fuerza Aérea de Cosford. El punto más bajo de la Tierra Miles de alpinistas han escalado ya el punto más alto de la Tierra, el Monte Everest. Pero solo dos personas han buceado hasta el punto más bajo de la Tierra, en la Fosa de las Marianas. Se encuentra al este de Filipinas, en el Pacífico Occidental. Se trata de una cicatriz en la corteza terrestre con forma de luna creciente. La Fosa de las Marianas forma parte de una red de canales profundos que se encuentran en el fondo del océano. Se formaron al chocar dos placas tectónicas. Esto hace que una de las placas se hunda bajo la otra en el manto terrestre, creando una profunda fosa en el fondo del océano. En 1960, Jack Pickard y el teniente de navío Don Walsh descendieron a la profundidad Challenger, el punto más profundo de la Fosa de las Marianas. Para ello utilizaron un sumergible. Los dos pasaron unos 20 minutos en el fondo. Sin embargo, debido a las nubes de limo que se levantaron por su inmersión, no pudieron ni siquiera tomar fotos de ella. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro video. ¿Has buceado tú mismo y has encontrado cosas interesantes? Comparte estas experiencias y déjanos tu comentario. Hasta la próxima.